¡Viva, viva, viva, viva! Entonces estamos aquí en teatro, queremos, o sea, me siento feliz acá. En el grupo que estamos siempre tratamos de socializar y eso motiva bastante. El teatro para mí significa expresarme a través del cuerpo, de la palabra, de las imágenes. Resentir la niñez, no en el caso de resentirlo, sino de volverlo a sentir. Historias pasadas o presentes, eso del teatro. Soy la viajera, siempre ando feliz, vivo feliz. El país de donde yo vengo es el país que todo brilla, se llama país del sol. Lo que yo desempeño aquí ahora, mi nombre es Patricia. Patricia, un joven que le gusta trabajar, buscar la vida, muy pobre. Una mantuvia muy fuerte que al lado de su hermana me guisa, porque tiene una hermana gemela, luchamos en el campo. La invitación para que vayan a ver la obra Vuelo del Amor en la Casa de la Cultura, puedan ver ese trabajo que está haciendo este grupo de mujeres, que están entre 60 y 90 años, el día viernes 8 de junio y sábado 9 de junio a las 19 horas, entrada gratuita. La invitación para que vayan a ver la obra Vuelo del Amor en la Casa de la Cultura,